En las cuchillas se pone el sol, las golondrinas han vuelto ya, y por la senda del campo verde, un carretero cantando va. Alma de mi alma, como lloré, bajo este cielo lleno de sol, cuando agitaste en la tranquea tu pañuelito diciendo adiós. Ay, paisanita, vuelve a mi amor, sin ti mi vida no puede estar. Las madres sepan, se han marchitado, y las calandrias no cantan ya. Ay, paisanita, vuelve a mi amor, en yata pena la casa está, y entre los hauses llora el remanso, porque tus labios no cantan más. En las cuchillas se ha puesto el sol, mientras la tarde muriendo está. Y así cantando va el cabellero, las desventuras resumando. ¡Gracias!